Hola, bienvenido a estos 5 minutos de meditación para activar tu energía a través de tus centros energéticos chakras. Aumentas tu creatividad y concentración, tu vitalidad. Esta meditación es ideal para antes de estudiar o hacer un ejercicio físico. Dirigirás tu atención a los puntos que se pueden ver en la imagen. Vamos a ello. Concéntrate en tu respiración. Inhala y exhala como lo haces habitualmente. Cierra tus ojos y suelta todas tus tensiones. Dirige tu atención en el chakra raíz, ubicado abajo de la base de la espina dorsal. Este representa la energía física. Visualiza cómo comienza a emanar una esfera de energía en ese punto. Es de color rojo. Intensifícala. Al hacerlo, revitaliza tu energía física. Ahora pon atención a tu chakra sacro. Se encuentra a la altura de los órganos reproductores. Este chakra representa la energía sexual. Visualiza cómo comienza a emanar una esfera de color naranja que revitaliza tu energía en ese punto. Dirige tu atención al chakra del plexo solar, ubicado a la altura del ombligo. Representa la evolución, el trascender. Visualiza cómo comienza a aparecer una energía de color amarillo que llena e intensifica tu plexo solar. Pon atención a tu chakra del corazón, ubicado precisamente a la altura del corazón, pero en tu columna vertebral. Este chakra representa tus sentimientos y emociones, como el amor y el perdón. Visualiza cómo comienza a emanar una esfera de luz brillante de color verde, hermosa, que revitaliza tu chakra corazón. Ahora dirige tu atención al chakra de la garganta, ubicado justo ahí, en tu garganta. Este chakra representa tu capacidad de convertir tus ideas y pensamientos en realidad. Tiene que ver también con tu fuerza de voluntad. Visualiza cómo emana una energía esférica de color azul. Intensifícala. Ahora pon atención en tu chakra del tercer ojo, ubicado en el centro de tu cabeza. Este chakra está relacionado con tu intuición, percepción más allá de lo evidente y habilidades psíquicas. Visualiza como una esfera de color índigo. Comienza a salir de ese punto, girando e intensificando la energía del tercer ojo. Por último, tu chakra coronilla, ubicado por encima de tu cabeza. Este chakra es la conexión espiritual con lo divino. Aquí radica la creatividad y se conecta con todos los demás chakras, alimentándolos de espiritualidad. Visualiza una esfera de color blanco y violeta que alimenta de energía este punto. Respira. Respira. Tu energía ha sido revitalizada. Siente como estos siete puntos están vivos e intensos. Te sentirás revitalizado. Confiesto en el sexo 3o capítulo 5. Una esfera de color blanco y violeta que alimenta de energía este wontor e implantil clima